En el día de hoy me vais a acompañar al cumpleaños de mi hermano. Que no nos ponemos de 10 ni en la de 3. Ya, ya en septiembre, ya. Cuéntale, cuéntale lo que lo hemos hecho. Estaba como lleno de mosquitos flotando ahí y olía muchísimo a cloro. Bueno, chicas, aquí tengo uno de los paquetes de Temu, que ya los he abiertos. Os voy a enseñar lo que hay dentro. Y mirad qué pendientes tenía Delsen. ¡Hola! 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 ¿Qué tal familia virtual? En el día de hoy me vais a acompañar al cumpleaños de mi hermano. Hemos alquilado un chalet y nada. Estamos aquí. Ya me metí a la piscina. Pero bueno, dejaré unos planitos y empezamos con el vídeo. ¡Hola! 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 Aquí está su madre inflando! La paellita. Estamos poniendo la mesa. ¡Toballa! ¡Hola! 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 Me voy a meter ya el agua porque estoy asfixiada, hace un calor, que no veas. Así que luego hablamos. Familia, van siendo ya las siete y media de la tarde. Por aquí está Labelle, con su papá viejo, ayudándole. Muy bien. Ya vamos a comer. Bueno, lo están preparando por aquí el asado. Se ha echado rato la espalda. Hace mucho calor. Por aquí está mi madre preparando las chiquetas y demás. Y aquí está. Y bueno, familia, nos terminamos yendo en la grúa. Porque a mi padre le va un poco bastante mal el coche. Y a la avenida se nos había parado. Y pues ya para ir más seguros va a venir un Uber, que creo que es ese de ahí. Sí. Y ya, pues está aquí. Estamos aquí cogiendo unos bollos. Que no nos ponemos de dieta ni a la de tres. Ya, ya es septiembre, ya. Aquí estamos, chicas. Vamos a comprar de Meritlar. Como veis ya estoy pintada. Porque he hecho un vídeo para YouTube. No sé si veréis primero ese vídeo o este. No lo sé. Y nada, vamos a merendar. Y después, a las fresquitas o a las ocho o así, iremos a la Warner. Comprimos de Josemi. Y nada, pues... Vamos a merendar. Y luego ya os dejo un clip en la Warner. Bueno, familia virtual. Ya está aquí con Josemi. Estamos arreglados. Ya nos vamos a la Warner. ¿Qué dices? Bueno, merece la pena porque es precioso. Y bueno, ahora os haré unos planos de la Warner para las que no seáis de Madrid. Para que lo veáis por si aún lo habéis visto. Y nada, que ha mojado el culete que hace mucho calor. Bueno, ya estamos en la Warner. Estoy cerrada con esta serra de aquí que se llama Custodia. Ya ha salido conmigo. Ha salido conmigo hace ya muchos años maquillándome. No sé si acordarás de ella. Bueno, cuéntale. Cuéntale lo que la más he hecho. Que la he montado en... ¿Qué la he montado? En el Stai Forest. En una atracción muy bonita. Sí. La recomiendo a todos que venga a la guardia. Muy tranquila para dar un paseíto aquí por aquí. ¿Cómo se llama para que lo sepan? Una amarilla. Stamford. Stamford. Yo me fía de ella porque yo creo que me montó en el Batman. Y me gustó. Me dice, estás mejor. Es más calmadita. Madre mía. Se ha parado dos veces y pensaba que me iba a morir. No recomiendo montar con ella. He salido llorando, por un ojo, marea, por su culpa. Caga de miedo. Así que ya me puedo montar detrás porque tiene que la más peligrosa de aquí. Ah, nos montamos otra vez. Estamos en la atracción. ¿Cómo se llamaba? El río Bravo. El río Bravo. Es una barca que va para atrás y te moja. Y luego vas para adelante y también te moja. Bueno. Todo lo que sube, baja. Desde ahí nos hemos tirado. Un poquito, chicos. ¿Te ocupas de nuestro aspirante, Achimato? Con mucho gusto. Mucho quiero. Bueno, familia. Hoy es otro día. Ayer lo pasamos muy bien en la Warner. Y no me dio tiempo a despedir el día de ayer porque llegué reventado. O sea, llegué y me luché y me dormí. O sea, me dormí directamente. Y yo nunca me duermo tan rápido. Pero es que fue llegar, ducharme y hacer... Y caer en coma. Y nada, chicas. Pues hoy vamos al culto. Ya está arreglado, como veis. Me he puesto este vestido. Y pues nos vamos. Tengo que daros la noticia, chicas, que no os lo he dicho. Y es que el martes o el lunes me van a traer un móvil nuevo. Y ya os enseñaré qué móvil es. Tengo muchísima ilusión, chicas. Estoy deseando de enseñarlo, de que me llegue. De hacer un unboxing del teléfono. En fin. Que tengo muchas ganas. Acabo de salir del culto. Voy a hacer unos bocadillos. Y después vamos a ir a tomarnos alguna piña colada. Sin alcohol, porque no nos gusta el alcohol. Y iremos a un sitio muy chulo. Y ahora lo veréis. Para mí es la segunda vez que vengo. Yo que como había COVID, pues el sitio que os voy a enseñar ahora estaba cerrado. Pero bueno, vamos a ver si hoy hay suerte. Y está abierto. Bueno, José, nos ha traído fe hambre, chicas. Mirad, con la bolsita. Nosotros no podemos comer sin bolsitas. O sea, cenar siempre y las likes. Para la Warner, para el parque de atracciones. Siempre compramos estas. Pero en grandes. Y aquí unas nuevas coca-colas. Hip Cola. Que pa' qué. Me parece como una coca-cola normal, ¿verdad? Verdad. Y ¿sabes cuánto? 60 céntimos. A las chicas, ya sabéis. Hip Cola. Bueno, familia virtual. A ver. Hemos ido a Tenas. Pero yo tenía la ilusión. Porque sí estaba abierto lo de meter los pies. Pero es que olía muchísimo a cloro. Y encima estaba encenagado. Y al final no se hemos ido. Pero eso sí, me he hecho la foto. Me he hecho una foto de pie. Porque es que, en serio, me daban mucho a comer todos los pies. Estaba como lleno de mosquitos flotando ahí. Y olía muchísimo a cloro. Digo, mira, paso. Vámonos a otro lado. Ya iremos a otro lado. No sé dónde, pero un helado o algo. Y tipo, mirad, familia. Bueno, José Millas casi que se la ha comido. Es nuestra heladería. De confianza. Heladería Capri. Los mejores helados de Madrid. Ahí los tenéis. Buenísimos. ¿Quién enfoca? Y luego Frete, mira qué parquecito tiene. Graba, graba. Aquí estamos. Como dos señores mayores. Las hamacas. Me agraba, graba. Me agraba esto. Capo, capo. Cabras. Bueno, acabamos de entrar a las 4. Son las 4 en punto. Al turno de tarde. Y mirad. Vacía la piscina. Mirad, familia. Yo cada vez que voy a la piscina con José Mill. Tal vez que voy al río. Como no deja de entrar el cuchillo, yo ya dejo la barra de pan cortada. Mirad. Y aquí meto la nocilla porque el tarro de cristal y no deja de entrar el cristal. Pues ahí. Revisan mucho la comida y la mochila ni la ven. Aquí te puedes meter cualquier cosa. Y en fin. Que revisan muy mal las piscinas. Bueno, seguimos. Jamón york. Chorizo. ¿Qué es esto? ¿Qué hemos comprado? Más jamón york. Pizas para esta noche. Atún. Ya, lo meto aquí también. Un tupper. Aceitunas. Yogures para el postre. Trina. Tinta de verano. Agua. En fin. Que la piscina es una excusa para venir a comer. Totalmente. Bueno, familia virtual. Acabo de dar un chapupón. De la ala a chebra. En sitios públicos. Porque hay mucha gente. Pero bueno. Me he refugiado aquí a costa. Y tengo que enseñaros después, a la noche, un paquete de té. Porque después de la piscina iré a mi casa, me ducharé. Y ya nos iremos al culto. Así que nada. Después del culto, antes de terminar con el vídeo, os enseñaré un paquete de té. Es lo que gritan estos señores. Bueno chicas, no os he enseñado mi outfit. Mirad, voy con un vestidito así rojo, cortito. Y nada. Ya ha terminado el culto. Ya está emocionado. He ido a mi casa a cenar. Y ahora vamos a tomarnos algo. Y también he pasado por mi casa. Que hayas donde hemos cenado. Y mirad que pendientes tenía del Sein. Me encantan, chicas. Mirad. Son de conchas. Y esto queda muy bonito con un moño, con el pelo suelto, con todo. Me encantan. Y nada. Ahora estoy esperando el Josemi. Que va a ser un CD en el locutorio. Que llevamos muchos días para hacerlo. Mirad, he estado a ser Josemi. Señorismo, familia quiere al Josemi. Que ha entrado el coche. Porque yo me he quedado sola en el coche esperando a que grabe el disco. No se ha podido grabar el disco. Porque han quitado ese locutorio. Ya no es un locutorio. A ver si vemos otro locutorio. Y si no, ya mañana. Y bueno. A ver donde vamos también a tomarnos algo. Un helado, un batido, algo. Porque son las 11 y no queremos llegar a las 11 en casa. Porque es verano. Y nos apetece algo fresquito. Y llegar tarde a casa. Aunque nosotros a las 12 ya estamos durmiendo. Si es que somos dos viejos en verdad, eh. Somos muy buenos. Estamos muy pronto. Llevo una semana de vacaciones desde el trabajo. Digo, bueno, hijo, me he hecho a las 2 y media, a las 3. Como mucho a la 1 ya estoy durmiendo. ¿Que no? Somos muy buenicicos. Y muy viejos. Y vamos a ir al evento del H2O. Estaba lleno, repleto de gente. Se me va a pagar el móvil. Tengo un 1%. Estamos en Bix. Y nada. Mañana os enseñaré el paquete. Y ya despediré el nuevo. Así que ya os dejo con otro. Bueno, chicas, otro día, mirad, acabamos de regar y vamos a comer chino, con pan chino. El verano no me apetecía cocinar y hemos dicho, pues pedimos un chino. Y aquí estamos a comer chino. Bueno, chicas, hoy me he arreglado un poquito. Mirad, los pendientes me encantan. Son del Sein. Me he puesto este outfit, un pantalón corto y esta camiseta. Y nada, estamos por Gran Vía, creo. No, por Gran Vía no. Por preciados estamos. Y vamos a cenar. Por cierto, chicas, he intentado también hacerme una uña. Y mirad, ya me van saliendo mejor. Es sin tip. A ver qué tal. Y por aquí está Josemi, mirad qué guapo está su traje. Bien. Me lo regaló mi chica. Yo, no tiene otra más. Cada vez que vengo aquí al burger, me tengo que pedir los chicken. Y ahora con el 2 para 2 sale súper barato. Así que esta es nuestra cena de hoy. Y terminamos con un helado, chicas. Bueno, chicas, aquí tengo uno de los paquetes de Temu que ya los he abierto. Os voy a enseñar lo que hay dentro. Bueno, chicas, mirad. Esto entraba en el paquete. Obviamente esto estaba fuera del paquete porque ya lo habían sacado. Pero bueno, esto es lo más importante que me pedí, que es una almohada discolástica. Porque yo tengo contractura cérvica y esto me va a venir muy bien. Es súper blandita, chicas. Y creo que cuesta 6,07 euros por ahí. Bueno, me pedí eso. Esta plancha, os la voy a abrir y os la enseño ya abierta. Mirad, chicas, qué bonita. Es negra con detalles así fusias. Y también no es cuadrada, sino que es como terminada en redonda para las ondas. Y hacernos rizo pues viene genial. Y además que también pues para planchar el pelo. Yo lo veo como un dos en uno, que te lo riza genial y también te lo va a planchar genial. Esta formita así de aquí, que es como redonda. Bueno, me pedí esto. Diréis, ¿y para qué quieres rotuladores? No son rotuladores. Es para hacer la raya del suelo. Como sabéis, mi suelo es gris, así que la raya la voy a poner en negra. En vez de en blanca la quiero poner en negra a ver qué tal. Y me pedí también esta máscara de pestañas, que imita la de, creo que es L'Oreal. Como veis aquí, las letras vienen en inglés. Pero esas primeras ponen lo mismo que la de L'Oreal. Es kiji, no sé qué. Bueno, pues esta es la famosa máscara de pestañas, que te hacen las pestañas muy largas. Me pedí también estas espojitas que veis por aquí. Mirad el bote, chicas, qué chulo. Y también me pedí estas pulseras, que mejor las voy a abrir y así las veis mejor. A mirar. Esta pulsera me encantó, del infinito, lo que me queda un poquito grande. Todas las pulseras me quedan un poco grandes, así que las voy a usar de tobilleras. Y mirad qué bonitas. Y pues esto es lo que había en el paquetito, del último paquetito que me ha llegado de Temu. Tengo como cinco paquetes aún por abrir, que ya os lo enseñaré en un mega hauler de Temu. Así que nada, chicas, esto lo conseguí totalmente gratis. Bueno, familia virtual, ya es por la noche. Ya hemos cenado, hemos cenado en Freedice, lo que os voy a decir. Y nada, como veis, está arreglada. Mirad mis pendientes. Me he puesto un quimón negro. Con un cinturón ahí dorado, con los pendientes. Y me echo las uñas, mirad. Mañana me las pintaré. Iré a por un pintaguña rosa, como ahora se lleva tanto esto de la Barbie. Y nada, chicas. Voy a decir ya aquí el vídeo. Mañana veis el vídeo lunes. Me pinta el vídeo un poco raro, pero... Y nada, chicos, familia virtual, dadle a like, compartid y suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, chicas. Hasta luego. Te queda, ya, ya. ¡Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hab Medagía! 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 ¡Hab Medagía, hasta luego!